La radiografía panorámica es probablemente el examen de rutina más solicitado por los dentistas en el mundo. Entre sus ventajas están su bajo costo, rapidez y mayor seguridad debido a que los formatos digitales han permitido disminuir las dosis y tiempos de exposición a la radiación. Su potencial como herramienta diagnóstica radica en la posibilidad que tiene el clínico de observar el territorio maxilofacial casi en su totalidad, pudiendo realizar un estudio anatómico y morfológico de diferentes regiones. En esta imagen podemos ver hasta 39 zonas anatómicas y regiones que la radiografía panorámica como examen auxiliar nos permite revisar para llegar a un diagnóstico más preciso. La radiografía panorámica, tanto convencional como digital, es una excelente herramienta para la pesquisa y diagnóstico de diferentes condiciones que pueden afectar a los arcos dentarios y a los dientes. En la imagen A, B, C, D y E. El cuerpo mandibular incluyendo forámenes y canales, en la imagen F, G y H. El hueso maxilar y especialmente al seno maxilar, en la imagen I y J. Los cóndilos de la ATM, en la imagen K. Algunas patologías tales como odontomas y otros tumores, en la imagen L, e incluso calcificaciones raras de ligamentos y estructuras vasculares, en la imagen M. Obidental. Capacitación permanente.